Música Música Ok, ok No entiendo nada, ahora definitivamente no entiendo nada Me gustas, mucho Entonces cuando Iván esta a punto de hacer cosas feas Tala, pobre chava Llega la tia, que no es emo porque ya antes era emo Y a ahorita ya no lo es porque dejo de serlo A salvarla, y le dan un putazo O la perca, a mimir Vaya ayuda tia, gracias por venir También es buena, recolvete Hermoso Me encantó Acabamos de recordar que eres igual al vato cachondo V No voy a negar el parecido físico Pero nada más Que no se me confunda con el wey violador de cloroforma Por favor lo pido, eh Por favor lo pido Hola película, vamos a ver como acaba en Infinity Wars 2 Pero bueno chavos, eso ha sido el episodio de hoy Ha sido muy divertido hacer este análisis Y espero que a ustedes les haya gustado también Si les gustó este vídeo A ver, tiene su parte A ver, tampoco es que seamos hermanos perdidos, eh No os flipéis Me refiero, hay semejanza Parcialmente Parcialmente semejante Pero ya está No se me confunda, eh Por el amor de Jesucristo